¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llega la noche tengo que acostarme Tomo té de chuchito para no volarme Si este bichito sigue así Ay mamá, ¿qué va a hacer de mí? Un día voy a volar, nadie me va a encontrar No me van a ver ni en figurita Eso tiene que pasar cuando me quiera aguantar Si a mí me gusta la jodita Ay, 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 ay Bichito nochero Ay, 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 ay Bichito nochero ¡Vamos! ¿Y la beso? ¡Verdiga! ¡Aplausos! ¡No te empujero que apalo!